El viejo sultán. Hola amigos, bienvenidos a Spanish Lessons for Me. Me llamo Ángela. Si quieres aprender español, este canal es para ti. En este canal encontrarás lecciones de gramática, videos para ayudarte con la pronunciación, con los verbos, con comprensión auditiva y más. En este episodio escucharemos un cuento. Seas principiante o estudiante intermedio, este episodio te dará oportunidad de practicar tu comprensión y pronunciación. Es importante que la primera vez pongas todos tus sentidos en escuchar el cuento, pero usa los subtítulos cuando lo necesites. También repite las frases que quieras. Algunas veces YouTube pone subtítulos automáticos. Puedes apagarlos cuando escuches el cuento. Si no entiendes todas las palabras, no te preocupes. Lo que importa es que entiendas lo principal. Si no entiendes casi nada, está bien también. Este ejercicio de escuchar es un ejercicio de inmersión. Es posible que al final del video hayas aprendido por lo menos un par de cosas. Ten paciencia contigo mismo. Amigos, les agradezco su apoyo y les pido que hagan click en me gusta y se suscriban. Esto me ayuda mucho a crecer el canal. Gracias. Thank you friends for supporting me. All I ask is that you click on subscribe and give me a like. Drop me a comment if you'd like. I always love hearing from you and I'll do my best to answer shortly. The last thing I wanted to do is to give credit to the Brothers Grimm. It is a tale based on a Brothers Grimm story, but it is modified. With that said, let's start. Sin más, empecemos. Había una vez un granjero que tenía un perro llamado Sultan. Sultan era un perro leal que ya estaba viejo y sin dientes. Toda su vida, Sultan había cuidado de los animales de la granja, especialmente de las ovejas, cerdos y gallinas que estaban en peligro de ser atacados por los lobos que vivían cerca. Todos los animales de la granja querían a Sultan porque, aunque caminaba lentamente y le dolían sus huesos, siempre estaba de buen humor. Un día, el granjero estaba sentado charlando con su esposa. Sultan está muy viejo. Ya no tiene dientes y ni siquiera puede comer bien. No me sirve de nada en la granja. Creo que es hora de decirle adiós mañana. Dijo mirando su rifle. La mujer entendió que su esposo pensaba matar a Sultan de un tiro y sintió piedad por Sultan. Sultan nos ha servido tanto tiempo y ha sido tan fiel. Creo que se ha ganado que lo cuidemos hasta el fin. El esposo, que estaba de mal humor, le respondió. No estás pensando bien. ¿No ves que no le queda ni un diente y ya ni puede comer? ¿No ves que camina tan lento que no podría alcanzar a una oveja perdida? Es más, seguro está hasta sordo y ni siquiera escucharía a un ladrón entrar. Nos ha servido, pero también ha comido. Debe sentirse bien pagado con eso. El pobre perro, que estaba echado descansando al sol no muy lejos, escuchó todo. Sabía que el día siguiente sería su último día y se sintió triste. En la noche, se escabulló al bosque para despedirse de sus amigos y también viejos enemigos como el lobo. Al igual que Sultan, el lobo ya ni tenía dientes. Sultan contó al lobo lo que estaba pasando y el lobo le dijo, No te preocupes amigo, te voy a ayudar. Tengo una muy buena idea. Mañana, cuando el granjero y su esposa vayan a juntar eno, van a dejar a su niño jugando cerca. Yo voy a aparecer y voy a jalar al niño hacia el bosque. Tú vas a correr detrás de mí a rescatar al niño y regresarlo con sus padres. Sus padres pensarán que lo salvaste y el granjero ya no te disparará. Al contrario, estará tan agradecido que te dará todo lo que necesites y te mimará el resto de tu vida. Sultan lo consideró y como el lobo viejo no tenía dientes, pensó que no podría hacer daño al niño. Así que aceptó la idea. Al día siguiente, el plan procedió tal como lo planearon. El granjero gritó cuando vio al lobo correr y jalar al niño. Pero luego, Sultan corrió detrás del lobo y rescató al niño. Entonces, el granjero, emocionado y agradecido, le dijo a Sultan, mientras acariciaba su cabeza. Nadie jamás te va a tocar un pelo de tu cabeza. Nunca te faltará nada. Siempre tendrás comida y una cama blanda donde dormir. Y le pidió a su esposa, ve a casa y hazle a Sultan la sopa más deliciosa para que pueda comer. Y dale mi almohada para que duerma cómodo y no le duelan los huesos. Desde ese día, a Sultan no le faltó nada. Una noche, el lobo visitó a Sultan. Qué gusto que estés bien. Como recompensa, quiero llevarme a medianoche unos huevos de la casa de las gallinas. Hazte el tonto y déjame robarme unos huevos cada noche. No puedo hacer eso. No puedo traicionar a mi amo, lobo. Mi trabajo es cuidar a las gallinas. Puedes comer de mi sopa todos los días, pero no te puedo dejar robar. Yo no como sopa. Sopa es para bebés. Quiero huevos. Le dijo indignado mientras se iba. La noche siguiente, Sultan hizo guardia en la casa de las gallinas. Cuando el lobo intentó entrar, Sultan empezó a ladrar y empezaron a pelear. Sultán era un perro muy valiente y fuerte, aunque viejo, y espantó al lobo. Mientras se iba, el lobo le gritó. Te vas a arrepentir, Sultan. Al día siguiente, el lobo mandó a un zorro a decirle a Sultan que fuera al bosque, a enfrentarse de una vez por todas al caer el sol. Sultan sabía que el lobo no iría solo, así que pensó, ¿A quién puedo llevar conmigo? Mientras tanto, el lobo obligó al jabalí a ir con él, con la amenaza de lastimar a sus bebés. Entonces, Sultan le contó al gato lo que estaba pasando y le dijo, He decidido no llevar a nadie conmigo porque no quiero ponerlos en peligro. El gato, al que le faltaba una pata, le dijo que él lo acompañaría de todas maneras. Cuando el sol se empezó a meter, Sultan se dirigió hacia el bosque. A su lado iba el gato con la cola para arriba, para balancearse, y cojeando. El jabalí y el lobo, cuando vieron la cola parada del gato, pensaron, seguro que tiene una espada, y cada vez que cojeaba, pensaron que estaba recogiendo una piedra para tirarles. El jabalí retrocedió, pero el lobo se lo impidió. Detrás del gato y de sultán, apareció el caballo. En sus espaldas montaban un gallo encima del otro. Pero el jabalí y el lobo pensaron que era un vaquero, así que retrocedieron, y buscaron esconderse lo más rápido que pudieron. El jabalí se escondió bajo unos arbustos y el lobo subió a un árbol. El jabalí no se ocultó muy bien. Sus orejas sobresalían. Cuando el gato vio moverse las orejas, pensó que era un ratón. Entonces, el gato saltó sobre el arbusto y mordió las orejas del pobre jabalí. Este salió gritando de dolor y ninguna amenaza del lobo lo hubiera podido detener. El jabalí se fue corriendo mientras gritaba, Soy inocente, no me hagan nada. El culpable está en el árbol. El gato, sultán y el caballo rodearon el árbol rápidamente. Sultán le dijo, Baja de ahí y arreglemos este asunto. El gato añadió, Está solo. Se fue el jabalí y el zorro ni siquiera apareció. Sultán no pidió a nadie venir con él. Sin embargo, ¿estamos aquí con él? El caballo, los gallos y yo, porque somos sus amigos. Sultán, se ha ganado nuestra amistad y nunca lo dejaremos. El lobo comprendió entonces que había establecido relaciones con otros en base a transacciones. Cayó por mucho tiempo, reflexionando. Cuando por fin habló, se dirigió a sultán. Toda mi vida he estado solo. Pensé que siempre había que pagar por todo. Que siempre era algo por algo. Por ejemplo, el granjero estaba dispuesto a matarte cuando ya no le servías. Pero ahora, veo que no todas las relaciones son así. El caballo, el gato y los gallos vinieron a ayudarte cuando los necesitabas. Vinieron aún sin pago o amenaza. Eres muy afortunado. ¿Cuánto quisiera ser parte de un grupo así como el tuyo? Sultán y sus amigos, al ver al lobo humilde y calmado, le dieron la bienvenida a su grupo. El lobo prometió lealtad a sus amigos y a la granja. Desde ese día, el lobo iba en las noches a visitar a Sultán y a los amigos. Sultán guardaba sopa para él. Todos los amigos se sentaban cerca del bosque. Charlaban y compartían historias bajo la luna. El lobo por fin entendió el dicho. Los amigos son la familia que uno elige. El fin. That's a wrap, my friends. I hope you like this story. Listen to it a couple of times so that you can exercise your listening. Make sure you repeat it. Repeat some phrases. And don't forget to subscribe and give me a like. I appreciate it very much. Muchas gracias amigos. Adiós.